Vamos a conectar con José María Rotellar, que es uno de los académicos de la Universidad Francisco Marroquín. José María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos un poco en qué se diferencia la Universidad Francisco Marroquín del resto de las universidades de nuestro entorno y cuál es la oferta académica y qué es lo que pueden encontrar los chavales y las personas interesadas en acudir allí. La Universidad Francisco Marroquín, que tiene su origen en Guatemala como sede principal, tiene abiertas también universidades o delegaciones tanto en Panamá como aquí en Madrid, en España. Y en la sede de Madrid lo que ofrece son distintas titulaciones, especialmente en la parte de grados Emprendimiento y Administración y Dirección de Empresas y luego también un conjunto de programas en máster muy ambiciosos. Entre ellos se va a ofertar tanto un MBA como un máster en Finanzas en un acuerdo con la Universidad de Tulén para poder ser cursados aquí en Madrid, con lo cual obtendrán un título propio de la Universidad de Tulén y también otro de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué es lo que se encuentra cualquier alumno que vaya a la Universidad Francisco Marroquín? Lo que se encuentra es una universidad eminentemente práctica, donde los profesores son profesionales que trabajan en el día a día, que ponen ejemplos concretos que ellos se encuentran y que por tanto muestran para qué sirve la teoría que se enseña y lo llevan a la práctica con ejemplos reales. Y se encuentran también una universidad basada en la libertad, en la libertad del individuo, en la libertad de empresa, en la libertad en términos generales, que hace que sea un centro no solo de excelencia, sino también referente en el mundo por defender estos valores. Una de las cosas que a mí me parece más interesante, yo he tenido el honor de dar algunas charlas y alguna clase en la universidad en Guatemala, es precisamente lo que tú acabas de decir, el enfoque hacia la libertad, la libertad de empresa y la importancia del emprendimiento. Yo creo que una de las cosas que a lo mejor nos podías dar una idea es la fortaleza académica que tiene la Universidad Francisco Marroquín en cuanto a tener un espectro de información y de aprendizaje sobre algunas escuelas económicas que incluso se ignoran y a veces hasta se censuran en la academia, digamos, más habitual. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, efectivamente, más allá de lo que puede ser la escuela keynesiana, cuya enseñanza fue predominante en España a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y después empezó a abrir un poco ese estudio de otras escuelas que estaba restringido su conocimiento, por lo menos su seguimiento, a unos pocos académicos, la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y en todos los lugares en los que está, también en Madrid. Por tanto, lo que hace es divulgar las ideas de la libertad y las ideas de la libertad fueron impulsadas por los escolásticos, fue impulsada por la economía clásica, fue impulsada por la escuela de Chicago con los neoclásicos y fue impulsada también, es impulsada por la escuela austriaca. Todas esas ramas del saber económico están, todas esas teorías económicas, están, digamos, bien enseñadas, bien mostradas a todos los estudiantes en la Universidad Francisco Marroquín. Si uno va al campus de Guatemala, como tú bien has dicho ahora mismo que has estado, bueno, pues siente desde el momento en el que pone un pie en ella ese aire de profunda libertad, no solo por el entorno que es maravilloso, no solo por la excelencia académica que la hay, sino además porque en su recorrido uno va atravesando la historia de la economía desde una visión liberal clásica o liberal europea y allí recorre sus calles, sus plazas, puede uno sentarse y tomar un café en la plaza de Adam Smith, puede entrar en el auditorio de Milton y Ruth Friedman, puede pasar por la galería de los escolásticos o puede estar en cualquiera de las aulas dedicadas a los principales impulsores de la economía austriaca. Entonces, en ello desde luego se respira una profunda libertad, una profunda libertad también para cada uno de los docentes y un halo de responsabilidad para los estudiantes que tienen que cursar sus estudios y quieren cursar sus estudios en la Universidad Francisco Marroquín. Muchísimas gracias, José María, un auténtico placer y bueno, pues toda la información la tienen en la página web, así que pues nos veremos pronto, ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Daniel, un placer, el placer es mío. Gracias. Gracias.